Buenos días, buenos días, estamos en vivo y en directo y estamos aquí en Numaran, Michoacán de este campo deportivo aquí salió un jugador famosísimo que luego les voy a decir quién fue este y estamos en el Palmito, Michoacán vamos a ver qué es lo que hay por aquí, en el Palmito Michoacán hay muchas cosas y vamos a ver esta es la mini plaza que tenemos aquí en el Palmito, miren que hermoso aquí está la iglesia y la plaza en Numaran, Michoacán a ver con este saludo vamos a mandarle, con este video vamos a mandarle saludos a chinitos a ver digo pues que hasta los chinitos ven mis videos vamos a mandarle a los chinitos unas flores también que hermosas flores en las matas de tulipán aquí están las bancas esta es la placita de de por aquí en Numaran, Michoacán y esta es la iglesia bonita que está aquí en el pueblo seguimos aquí en Numaran, Michoacán oye que buenos días buenos días estamos en vivo y en directo mire este cuál es el santo que está aquí en la iglesia de de aquí del palmito de San José San José y pues el 19 de marzo es cuando hacen la fiesta sí cómo se hace la fiesta pues hacen primeras comuniones en la mañana y ya en la noche hacen baile ándale como cuántos habitantes viven aquí en el palmito como 200 familias 200 familias cada familia de 5 sí ándale bueno está bien bueno si nos puede regalar su nombre por favor Brenda Brenda aquí estamos en vivo y en directo saludos a un costado de la iglesia está este jueguito para los niños un juego este al estilo americano al igual que el juego hay una glorietita en la cual viene puede venir la gente aquí a a sentarse cuando cuando este tiene agua la fuentecita se ve bien bonita en esta ocasión la encontramos apagada como ven aquí viene la carretera que viene de la tepusa rumbo a la piedad a Numarán y aquí continúa terminamos este mini video aquí en la tepusa también en el palmito Michoacán en el palmito municipio de Numarán saludos nos vamos nos despedimos un palmito nos despedimos un palmito